Saludos, para mí es un regalo estar aquí y poder compartir mi experiencia. Soy Lisandra Martínez, actualmente tengo 30 años y mi proceso con endometriosis comenzó cuando tenía 16. Pero no se mencionaba la palabra endometriosis, era un dolor menstrual fuertísimo, que nada, se trataba con teces, con pastillas, mi mamá buscaba el pan caliente, todas las opciones habidas y por haber. Y era algo pues natural, simplemente era por suerte, algunas mujeres les toca dolor y otras no. Así fue como me lo presentaron a mí. Así fue como me lo presentaron a mí. Y yo dije, wow, esto es lo que me espera entonces. Así que fue todo un proceso de los 16 años, luego el proceso de universidad, donde ya entonces no hospedaba, no tenía la ayuda de mi mamá. Y fue muy difícil y comencé a entender que no es solo un dolor físico, sino también un dolor emocional, ¿verdad? Un dolor que afecta a todas las áreas de mi vida, porque yo no quería faltar a clases, yo no quería faltar a todas las actividades extracurriculares que tenía. Quería estar presente, quería estar presente, pero realmente no podía. También comenzaron en ese momento sentimientos de culpa, como que, ¿qué yo hice para tener este dolor? Y empezaba, ay, eso fue que comí mucho azúcar, eso fue que comí pizza, eso fue que... Buscando como afirmar ese pensamiento de, tengo el dolor por algo, por algo que hice. Y fue entonces, ya luego me casé, y a mis 25 años, entonces me realizaron una laparoscopía, pues por problemas de fertilidad, que ese ha sido uno de los grandes retos, ¿verdad? En mi vida, y por los dolores que seguían en aumento, y no era solamente en los cólicos, ¿verdad? En esos días de menstruación, sino era ya dos semanas antes, pues toda la inflamación. Hoy mismo el plan era venir en pantalones y blusas, pero no podía, porque estoy hinchada, ¿verdad? Realizan la laparoscopía, pero quedé más confundida aún, porque me dicen, pues tienes endometriosis, se tapa uno, pero no te preocupes, es leve, no hay obstrucción de las trompas de falopio, no pasa nada. Y como que, ¿cómo no pasa nada? Si llevo ya cuántos, nueve años, con dolor todos los meses, y con todo lo, como dije, ¿verdad? Todo lo que incluye el dolor físico, el dolor emocional, la carga emocional que implica. Y entonces, luego de esa laparoscopía, que como dije, pues terminé más confundida, comienzo a buscar otros tipos de ayuda. Yo dije, ok, no soy yo. Tiene que haber más mujeres que pasen por esta situación. Ahí conocí la Fundación para Pacientes con Endometriosis, que me ayudaba muchísimo. Yo iba a todas las actividades en San Juan, en Dorado, donde fuera. Allí estaba yo, porque yo quería saber qué podía hacer para sentirme mejor. Sí, por la parte de la fertilidad, pero también para mejorar la calidad de vida, para estar lo más saludable posible, para poder cumplir mis proyectos, mis sueños, ¿verdad? Especialmente en el área de los estudios, que están retantes. Actualmente estudio doctorado y, pues, no puedo faltar a las clases, a las prácticas. Comienzo con lo que es medicina natural, ¿verdad? Lo que es suplementos que me han ayudado. Recientemente comencé con un quiropráctico, que es algo que me ha ayudado muchísimo, los ajustes quiroprácticos. Todo esto, en algún momento de mi vida yo buscaba una fórmula mágica, que fuera como que esta fórmula que yo necesito, que me va a arreglar mi vida. Y ya les voy a descubrir que no hay fórmulas mágicas, sino un tratamiento individualizado para cada una, que puede ser que algo que me funcione a mí, pues, no le funcione a ustedes, pero a lo mejor sí. Por eso es que se los comparto. Pues, además de los ajustes quiroprácticos, también recientemente, pues, tengo la licencia de cannabis medicinal, y es algo que me ha ayudado mucho, especialmente en la inflamación, las semanas antes del periodo menstrual. ¿Qué más? También la lectura ayuda muchísimo. Hay un libro muy bueno que se llama Woman Code, de Alice Vita, creo que se llama, que es una endocrinóloga que también padece una condición, no sé si es endometriosis o síndrome de ovarios poliquísticos, pero me ayudó mucho a entender cómo las diferentes fases del ciclo menstrual, pues, tienen, puedo buscar maneras de apoyarla y de sentirme mejor en las diferentes fases del ciclo, ¿verdad? Y que cada uno tiene su sentido y su razón de ser. Y también recientemente participé en una investigación maravillosa que ha cambiado mi vida, con la doctora Idalis, que realmente ha sido una bendición, ¿verdad? Estar en esa investigación, donde a través del enriquecimiento ambiental, logré aprender técnicas, estrategias para manejar el dolor, que iban tanto desde estar, siempre era en la naturaleza, ¿verdad? Y entonces aprendí sobre aromaterapia, danzaterapia, arteterapia, estrategias sumamente buenas, estrategias de técnicas de respiración, que me han ayudado muchísimo a manejar el dolor. Y considero que fue una oportunidad, pero que también nosotras como pacientes tenemos la responsabilidad de participar en estos foros, de participar en investigaciones que surjan, porque realmente es una oportunidad de visibilizar la condición, que es tan importante como la diabetes, como la hipertensión, como cualquier condición, ¿verdad? Que no hay por qué sentir vergüenza de tener una condición que nos afecta como cualquier otra condición de salud. Entonces las investigaciones pues ayudan a eso, a darle importancia y a encontrar soluciones, soluciones para mejorar la calidad de vida y ojalá algún día la cura de esta condición que tanto nos afecta. Así que yo las invito a todas también a que participen en los diferentes foros y a ver este camino como un proceso. Yo digo pues bendita crisis que me ha hecho crecer, ¿verdad? Porque a través de esta condición he podido conocer personas espectaculares que me han ayudado a crecer, a manejar el dolor, a conocer una comunidad de pacientes con endometriosis que se han convertido en amigas muy cercanas, ¿verdad? Donde hemos podido compartir experiencias y siempre, siempre tener en mente que no estás sola. O sea, que hay muchos recursos, muchas mujeres que pasan por un dolor similar o cada dolor es único, pero que tienen la condición y que pueden entender.